Gracias, buenos días a todos. Bueno, creo que vamos a profundizar los temas de descentralización ahora en esa mesa redonda, pero más por el lado de las organizaciones, cómo crear y hacer crecer una organización de forma más descentralizada. Y entonces tenemos a Jaime y María. Bueno, para empezar, si podríais contarnos un poco más sobre Goteo y tu plataforma de crowdfunding y también lo que haces con Backfit, creo que no toda la gente estaba durante tu ponencia. Y explicar un poco, bueno, cuándo empezaron sus plataformas y cuál es la idea de crecimiento de forma más descentralizada. María. Empiezo yo entonces. Bueno, pues muchas gracias por toda la asistencia y por la invitación. Goteo, bueno, yo creo que igual sí que hay mucha gente ya aquí familiarizada con la plataforma, pero básicamente es una herramienta de código abierto, es una herramienta para la ciudadanía y se utiliza para la financiación y la colaboración distribuida de iniciativas que suelen provenir de los ciudadanos y las ciudadanas. Iniciativas de base normalmente con distintos fines. Es una herramienta, es una plataforma de crowdfunding que también, bueno, acepta colaboraciones no monetarias, por eso me gusta insistir en la parte de crowdsourcing, y que tiene un foco en lo social, pero no solo un fin. O sea, todos los proyectos de Goteo tienen una conexión ineludible con lo social por lo abierto de los proyectos. Es una plataforma que se centra en financiar y en promover proyectos abiertos a través de lo que llamamos retornos colectivos. Ese es un poco el estándar de Goteo. Está gestionado por una fundación sin ánimo de lucro y, bueno, pues básicamente damos ese servicio a los ciudadanos. Jaime. ¿Funciona? Sí. Pues yo también he creado una plataforma de crowdfunding complementaria a Goteo, y es un poco invertir en crowdfunding. Normalmente, pre-vendes un proyecto a una comunidad, nosotros hemos hecho al revés. Tienes un problema y le pides a una comunidad que te lo resuelva. Lanzas un desafío, juntas un premio en crowdfunding, y si alguien lo resuelve y te lo comparte en open source, se lleva el premio. Y todo esto es un poco para acelerar la innovación positiva, porque todos tenemos problemas, pero como no hay dinero para resolverlos, pues primero validamos que el problema existe, y luego si alguien pone dinero, vale la pena buscar soluciones. Y si están en open source, se pueden difundir mucho más rápido en el mundo para donde son necesitadas. Y, bueno, y Backfeed. Y Backfeed, que es el otro proyecto con el que estoy colaborando, es una startup israeli que está creando sistemas de evaluación de contribuciones descentralizadas. Es decir, que si ahora mismo creamos una plataforma como Airbnb, ¿qué protocolos usamos para reconocer que tú has hecho una contribución que está alineada con los valores de la comunidad? Pues por ejemplo, puede ser limpiar la cocina, o puede ser hacer marketing, o meter código en la plataforma, o simplemente alquilar tu cuarto. Esto ahora mismo lo define centralmente la plataforma, dice, mira, esto para mí vale 15% de comisión. En estas plataformas, la comunidad decide dinámicamente cuánto vale cada contribución. Por ejemplo, sí. De hecho, estamos experimentando con WeShare, con Backfeed, con la organización del WeShare Fest en París, que, bueno, va a haber una evaluación de todas las contribuciones de la gente, que puede proponer, por ejemplo, una talk o una idea para un contenido durante el evento. Y todas esas contribuciones van a tener una evaluación y la idea es que haya una retribución al final del evento y durante también toda la organización, que sea relacionada con la calidad y la reputación de cada miembro en el equipo. Pero volviendo al crowdfunding, como los dos estáis muy involucrados en dos plataformas muy interesantes de crowdfunding, ¿cuál es su opinión sobre la evolución de las plataformas de crowdfunding? Hay unas que son muy centralizadas, pero igual la más importante de ellas es Kickstarter, que acaba de tomar la decisión de ser una benefit corporation, que, bueno, no va a entrar en la bolsa. Entonces vemos que hay muchas plataformas de crowdfunding, pero se nota que la forma de hacer crecer esas plataformas es bastante diferente, digamos, del capitalismo tradicional o neoliberal. ¿Cómo ustedes ven esta relación entre el crowdfunding como herramienta de empoderamiento ciudadano y el crecimiento de esas plataformas de crowdfunding? Bueno, pues para mí claramente hay como una diferencia de foco o de enfoque en el modelo B Corporation, por ejemplo, y otras prácticas mucho menos sonantes, pero muy relevantes también. Es un poco lo que hablábamos antes en la conversación. Hay una diferencia brutal entre ser un mero intermediario que provee una infraestructura, que posee una infraestructura que no es para nada abierta, sino que es totalmente opaca y que no da ninguna autonomía a sus usuarios ni ningún control sobre ella. Al final es una forma de intermediación mercantilista más, es una forma de mercantilizar el recurso que se está ofreciendo. Eso es Kickstarter para allá. Eso sería la forma tradicional capitalista. Y luego hay una forma mucho más amable en términos de gobernanza, mucho menos opaca, mucho más transparente, que tiene más que ver con principios de economía social, con una gobernanza horizontal y democrática, con proporcionar esa autonomía a sus usuarios y ayudar, promover a construir comunidades descentralizadas alrededor del uso de esas plataformas. Y para mí ese sería mucho más el enfoque de tu plataforma o goteo y otras muchas más que se están practicando, que no son solo de crowdfunding, pero también de financiación. Y esto escalea, o sea, no es muy difícil hacerlo de forma más solidaria y social, con una gobernanza descentralizada, porque de esto hablamos justo antes, cuando las decisiones se toman con más personas, suele ser más lento también el desarrollo de la plataforma. Entonces, ¿cómo ustedes manejáis esta tensión entre el crecimiento necesario y la voluntad de hacer participar a más personas en la gobernanza? Bueno, esta es una tensión que yo he sentido en mi plataforma y por eso he buscado soluciones. Y ahí es cuando conocí a los de Backfeed. Lo de Backfeed es blockchain. Todavía no es blockchain, porque el blockchain está en la visión de la herramienta, pero todavía no está integrado por los límites que ha hablado antes Oscar. Estamos creando los protocolos ahora mismo, de cómo decidir eso colectivamente. Y ese es el límite. Ahora estamos probando, experimentando qué protocolos crear y cómo evaluar con más de 10 personas cómo se distribuye el valor de una cosa. Entonces, la primera etapa sería definir los protocolos. ¿Cómo hacéis esto? Pues hacemos experimentos. Creamos un proyecto y luego la gente hace sus propuestas de documentación. Bueno, vosotros, por ejemplo, estáis proponiendo preguntas para el próximo Fest y los demás conectores dicen, vale, pues esta pregunta me parece que tal persona ha contribuido 50% a esta pregunta y él ha hecho preguntas que han contribuido otro porcentaje. Y al cabo, pues, a medida que se desarrollan los proyectos, se forma una ecuación de valor. Y al final del proyecto, pues, Antonan tiene 10%, yo tengo 8% y María puede tener 7%. Y el dinero que entra en el proyecto, pues, se distribuye así. En función de las contribuciones concretas que ha habido en la comunidad. María, tú me contabas que ahora ya hay 200 forks del código abierto de goteo y en muy pocas veces hay una relación, un partnership entre los forks de goteo y, bueno, la fundación goteo. ¿Cómo manejáis esta tensión y esta relación con todos los forks a través del mundo? Un fork, si puedes explicar también lo que es. Sí, o sea, precisamente y hablando un poco de esa tensión, nosotros también la sentimos, por supuesto, porque el suelo que estamos pisando, al final todo el mundo está pisando el mismo suelo, te metes en una lógica de mercado, aunque tú, a fan y tu propósito, ni nuestra misión fundacional no lo es, ¿no? Pero te metes en esa lógica porque estás usando una herramienta online que promueve algo muy parecido al comercio electrónico. Entonces, bueno, nosotros lo que aportamos ahí y que ayuda a solventar, o sea, como a compensar esa tensión, es lo abierto, ¿no? Goteo es open source y por eso tiene forks. Básicamente un fork es un indicador de GitHub en su aspecto más teórico y más práctico. GitHub es la plataforma… Es un repositorio abierto para subir… Bueno, inicialmente se subía software, software al que pueden contribuir otras personas que quieran, normalmente software libre, pero ahora se puede subir de todo en realidad. Y hay muchísima gente utilizando GitHub para otros propósitos. Y un fork es cuando alguien coge tu código, se lo descarga, lo instala y lo sube, ¿no? Y eso cuenta como una réplica usada con el mismo fin y con la misma estructura o no, depende de quién lo haya descargado e instalado, de tu código, ¿no? Pues goteo es open source y tiene forks, tiene mucho. Hay gente que ha decidido reutilizar o usar con el mismo propósito el código de goteo. El desafío para nosotros, para aliviar esa tensión precisamente, es cómo transformar… Primero, cómo establecer una relación que va mucho más allá de la copia de un recurso, que es abundante, porque ambos podemos tener el código de goteo y para nadie se acaba, pero cómo esa relación la transformamos en una de colaboración y no de competición, ¿no? Y esto efectivamente no es tan frecuente, porque el mercado te dice que estas relaciones no tienen cabida en compatibilidad con una sostenibilidad económica, incluso una explotación comercial para quien quiera hacerla, ¿no? Por ejemplo, antes lo mencionábamos también, uno de los casos excepcionales de forks con los que tenemos un acuerdo de colaboración, es nuestro forks de Japón, que está detrás de una organización sin ánimo de lucro, que está en Yokohama, y lo utilizan también con el mismo enfoque para el bien común que tiene goteo, para promover proyectos que van a formar el bien común. ¿Cómo se establecen estas relaciones de colaboración? Compartiendo formación y conocimiento de una forma abierta y entrando en principios de no competencia, haciendo un paraleado, básicamente. Pero es verdad que hay como que crear estándares para ese tipo de relaciones, porque el mercado todo el tiempo te arrastra a otro tipo de relaciones. Y en este caso, con Yokohama, ¿cómo creáis la relación, la confianza? O sea, me imagino que tenéis que ir ahí y conocer a las personas. Nada reemplaza el humano, el encuentro físico. ¿Así pasó con Japón? Así pasó. De hecho, conocimos a los promotores del fordio Yokohama aquí en Barcelona. Y bueno, ellos nos informaron de que iban a usar el código y ahí estudiamos esto. Nos hicimos esta cuestión de cómo transformamos esta potencia de relación, o no, que no va a ser nada, en algo que sea sustancial para ambos y beneficioso para ambas partes. Entonces, al final, pues esto acabó en un viaje allí, en una transferencia de conocimiento, en una firma de un acuerdo en el que se estipulaba también que siguiéramos en contacto para ver cómo evolucionaba el goteo y el fordio Yokohama en paralelo, cómo podíamos beneficiarnos a lo largo del año, hacer encuentros no presenciales, muchos porque presenciales es un poco más difícil, hay que ir a Japón cada vez que queremos hacer los encuentros. Entonces, pues, así, básicamente. Jaime, me decías cuando preparamos la sesión que el futuro es crecer plataformas que pertenecen a todos y a nadie. ¿Es un poco lo que intentáis hacer con Backfeed? Sí, sí, sí. Backfeed es una herramienta también y la estamos desarrollando de manera open source. Ahora, la manera de mantener el sistema es que cada... lo llamamos holons, ¿no? Como conjuntos. Nosotros creamos un conjunto Backfeed y creamos una propia moneda de Backfeed. Y luego, cada persona que usa la herramienta luego puede, para usarla, puede comprar nuestra moneda o puede copiarlo y crear su propio fork. Pero la idea aquí es que todo el mundo pueda crear su propia moneda y intercambiarla luego entre sí. Y cuanto más crecen los proyectos, más valor coge la moneda de cada proyecto y para sacar valor de esa moneda hay que pagar dentro. Y eso es lo que introduce el dinero físico dentro de cada red, de cada proyecto que se crea. ¿Cómo manejamos la complejidad de esos sistemas? Porque se habló en la sesión justo antes muy poca gente entiende lo que es blockchain y tú con Backfeed es una capa más de complejidad. ¿Cómo no crees que tenemos que pasar más tiempo traduciendo toda esa complejidad en, no sé, palabras o sistemas mentales más fácil de entender? Hombre, como todo al principio todo proyecto innovador es muy complejo al principio y cuanto más pasa el tiempo más sencillo es explicarlo porque hay una comunidad mayor que puede dar más ejemplos. Y ahora estamos en el proceso de crear ejemplos de darle las herramientas a proyectos para que las puedan utilizar y simplificar todo esto. El objetivo es que dentro de aquí a cinco años cualquiera pueda crear su propia organización con estos protocolos y decir y coger, vamos que tenga ya ejemplos de los que pueda copiar en vez de crear todo de cero. Ahora estamos construyendo un edificio pero de aquí a cinco años el edificio estará construido y todo el mundo podrá meterse dentro y aportar nuevos ladrillos. Pero primero hay que construir la fundación y luego todo lo demás. ¿Tú piensas de verdad que dentro de cinco años vamos a ver los Airbnbs, Uber todo va a ser súper descentralizado? O si lo ves realmente ¿cuál es tu visión honesta? Yo creo que dentro no sé si será Airbnbs o Uber pero habrá algo diferente y va a haber alternativas. No creo que Uber con toda la inercia que lleva ahora no va a desaparecer dentro de cinco años. Pero va a haber alternativas va a haber nuevas startups que se van a convertir en los nuevos unicornios que no pertenecen a nadie. Y eso va a llegar. Pero en cada revolución todos estamos muy apasionados y es lo que pasó con las redes sociales con los blogs toda la gente decía ahora va a ser todo descentralizado y al final los medios tradicionales han recuperado un poco el sistema. Pasó lo mismo con Uber y Airbnbs y no crees que va a ser igual va a haber un grado de descentralización un poco como se contaba antes con esos nuevos modelos y si eres el riesgo ¿qué podemos hacer para estar seguro que esta vez va a ser mucho más descentralizado? Bueno, está seguro yo nunca estoy seguro de nada creo que nadie puede estar seguro de nada pero creo que esta herramienta es imparable es como las marketplaces cuando aparecieron hace cinco años pues aparecieron una tecnología un poco oscura veías a estos hippies haciendo plataformas colaborativas que las llamaban y entonces le hacían caso poca gente bueno los tres frikis que estamos aquí y poco más y poco a poco pues han ido cogiendo velocidad y nos hemos dado cuenta que sí que han creado una verdadera alternativa al sistema anterior a descentralización total y estas nuevas herramientas yo creo que van a ser un poco el caballo la marketplace de los hoteles y de los taxis de antes nosotros Uber dentro de cinco años estará como los taxis con Uber hoy y esto es una opinión personal ¿y el coche autónomo en esto? pues el coche autónomo yo creo que entrará en el internet de las cosas yo creo que habrá dos modelos en el que Google compra todos los coches y los pone en su propio sistema para adquirarlos y una alternativa en la que habrá en la que todos los que tenemos todavía coche pues los pondremos en el blockchain o en la evolución del blockchain y la gente nos pagará pero será un valor que se distribuirá de otra forma y será mucho más escalable y fácil de construir empresas sin las empresas Bueno estábamos un poco en las nubes vamos a volver a casos muy concretos me interesaría saber los casos más concretos o casos concretos más interesantes que han usado sus plataformas en los últimos seis meses o el último año tú me hablabas por ejemplo del lobby ciudadano por ejemplo ¿cómo se empoderan algunas formas de lobby ciudadanos gracias a goteo? Sí eso es como un estándar que los propios usuarios de nuestra comunidad en realidad la comunidad de goteo casi 70.000 usuarios ya pues eso han creado un patrón de uso de la plataforma ellos que tienen mucha relación con campañas de lobby ciudadano de crowdbook así que lo llamamos nosotros y es bueno al final nosotros tenemos el privilegio de asistir a procesos que están muy arraigados en las tendencias y en los síntomas de cambio que empezamos a sentir en muchas ciudades en algunas más que en otras y que tienen que ver con un crecimiento de la implicación ciudadana desde abajo en procesos que tienen mucha incidencia a nivel político y que infieren interfieren en la esfera pública entonces bueno pues hemos de ayuda a campañas de la PA por ejemplo hemos tenido en goteo este último año la campaña de Krauss-Wan Parrato cuando un grupo de ciudadanos dijo que quería poner una querella criminal contra la cúpula directiva de Bankia y lo que quería era sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional a Rodrigo Rato y a la cúpula directiva bueno pues ahí entonces en todos estos casos hay muchísimos más huelguistas gente que quiere interferir en ese debate público y darle visibilidad y no tanto dinero sino visibilidad a esos procesos vemos como hay una relación directamente proporcional entre por supuesto la implicación ciudadana donde ves pues de pronto que alguien hace un retuit de la campaña pero luego a los tres días dona 20 euros pero luego ha tomado parte en el proceso de producción de esa campaña de alguna manera y al final resulta que ha habido un cambio está apareciendo en medio y esa persona tiene un perfil mucho más activo que tenía cuando empezó esa línea de implicación pues es directamente proporcional ese nivel de implicación y el alcance de su influencia en la vida pública de las ciudades esto lo estamos empezando a ver en goteo y para nosotros el desafío es cómo trasladar los indicadores de ese proceso a significado de impacto social cómo escalamos ese puente entre crowdfunding e impacto social y colaboraréis con gobiernos locales en esta sí 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 eso son dos niveles eso para mí serían los ejemplos más descentralizados de intervención también y sobre todo escuchándote un poco lo que decías yo diferencio mucho entre una descentralización de las herramientas y de la producción y una descentralización del propósito hay comunidades que usan la misma herramienta pero que se descentralizan o sea como que su propósito no tiene nada que ver y están caminando en la misma dirección a otro nivel un poco más centralizado está el trabajo que hacemos con instituciones hay instituciones que abogan ya que quieren empezar a dar pasos para una financiación más participativa y por una mayor implicación ciudadana en sus procesos y pues trabajan con nosotros en convocatorias de capital riego que es lo que nosotros llamamos cuando hacemos convocatorias abiertas de proyectos y la institución multiplica el dinero de los ciudadanos por detrás siempre de lo que ellos eligen que tiene valor eso sería un ejemplo o los canales de goteo de pronto la Universidad de Granada o la red de Centro Guadalinfo tiene un canal de goteo porque quiere tener una herramienta que es la misma que usa el resto pero asociada a su tejido de proyectos digamos más local Jaime un ejemplo de uso de tu plataforma pues ahora estamos colaborando con una asociación que quiere luchar contra la obsolescencia programada para crear medias de mujer sin obsolescencia programada o sea que no duren entre un día y dos semanas sino que puedan durar mucho más y bueno pues esto es una forma de juntar a comunidades que tienen un problema pero que no necesariamente piensan en él como un problema pero que el día que lo enseñas pues ahí va pues es verdad y pensamos que la solución existe y el hecho de lanzar un desafío es como atraer la aguja sacar la aguja y atraer sacarla del pajar y atraerla hacia ti tenemos cinco minutos más hay preguntas para los ponentes ¿cómo ganáis dinero? si se puede hablar con todo esto yo goteo o ambas o si se debe se debe hablar de esto a veces perdemos el sentido que tiene el dinero y es más bien un poco cómo se distribuye en vez de como nosotros en goteo nuestro modelo bueno somos una fundación sin ánimo de lucro con una misión fundacional básicamente que es contribuir a una sociedad más ética y colaborativa a través de herramientas y metodologías que trabajan con conocimiento abierto eso es lo que hace la plataforma goteo en realidad una campaña de financiación que a la vez genera conocimiento sobre los proyectos con retornos colectivos y demás entonces básicamente nosotros tenemos el pastel de ingresos digamos tiene varias patas uno sería el porcentaje de la recaudación que es un 4% eso aspiramos que vaya al cero porque estamos intentando hacer prácticas de fundraising de mayor importe que nos ayuden a dar ese servicio gratuitamente otra pata serían los servicios alrededor nosotros damos mucha formación el tema de los canales y convocatorias con instituciones también son servicios que damos que están vinculados a la misión fundacional y la tercera pata pues serían subvenciones algunas subvenciones en las que estamos proyectos europeos colaboraciones con redes europeas como la de la fundación cultural europea y demás que nos financian por misión también más que por servicios para mí lo interesante de destacar aquí del modelo goteo es que la fundación que fue nosotros cuando fundamos cuando hicimos la plataforma estábamos entre cooperativa y fundación y elegimos fundación por las ventajas fiscales que tiene para donantes y para promotores nuestro modelo es bastante peculiar si alguien quiere más información luego voy a estar allí para darosla pero básicamente la fundación nos permite tener un modelo de sostenibilidad o sea hacer una actividad económica que no está orientada a nuestro beneficio individual es decir nosotros no nos repartimos dividendos la gente que forma goteo sino que todos los excedentes de nuestra actividad tienen que reinvertirse en la misión de la organización siempre tiene el crecimiento y el avance tiene que estar vinculado a la misión fundacional que es de interés público entonces bueno eso para mí es un poco lo más relevante de nuestro modelo económico nosotros somos una startup muy reciente así que tenemos un modelo de negocio mucho más sencillo todavía en vez de normalmente las plataformas de creación cogen comisión sobre los fondos que se levantan nosotros no cogemos comisión lo que proponemos es una propina cuando si tú vas a dar 20 euros a una campaña te proponemos por defecto que des 2 euros y luego puedes dar más menos o nada pero por ahora la comunidad lo reconoce y juega y hace lo que proponemos quería preguntar si hablamos de una plataforma de todos y de nadie ¿cómo evitamos la fragmentación excesiva? o sea por ejemplo si tenemos 200 versiones de goteo ¿podemos garantizar que siempre puedan hablar entre ellas y con otros sistemas sin alguna autoridad central? ¿cómo nos gestionamos? Yo no tengo una respuesta absoluta en modo gurú para eso pero tengo un poco la experiencia de goteo goteo cuando empezó crecía por nodos eran nodos descentralizados que bebían de la misma infraestructura jurídica y tecnológica pero su gestión era totalmente autónoma esto resultó ser un modelo muy pesado para las organizaciones que los tenían que llevar y poco sostenible entonces hubo que hacer una evolución porque no estaba era muy bonita la idea y romántica en cuanto a descentralización en la práctica pero nos dimos cuenta que la cosa necesitaba aligerarse y que a veces no querían tanta autonomía por la carga y porque eso les hacía poco sostenibles les valía la herramienta igual entonces esto evolucionó en canales que son esas pequeñas ventanas que tiene goteo que también dan cierta autonomía pero que centralizan mucha de la carga de la gestión en la fundación que digamos la organización madre nosotros por eso lo decía antes en cuanto a herramientas todavía vemos que la opción de muchas personas que conforman la comunidad de goteo no es duplicar herramientas es utilizar la nuestra y luego tener distintos propósitos o utilizar incluso el código para cosas que no tienen nada que ver con goteo pero sí que todavía notamos que la sostenibilidad está muy vinculada a un equilibrio en esa autonomía y centralización o sea como que todavía nosotros estamos en ese proceso de transición digamos que representamos esa transición Sí Respecto a eso yo quería hablar de lo que ha pasado últimamente en el Bitcoin que no sé si sabéis que se han separado en dos por un debate técnico en el que una parte de la comunidad quiere una cosa y la otra quiere otra cosa así que han dicho bueno pues como no estamos de acuerdo vamos a separar en dos y vamos a ver cuál sobrevive ¿no? cuál es el modelo que funciona mejor y que atrae más comunidad y esta la idea no es duplicar la herramienta al infinito sino que sigue estando al alcance de todo el mundo pero si no estamos de acuerdo la podemos copiar y ver cuál funciona mejor esa es un poco la idea ¿Alguna pregunta más? Me gusta mucho el concepto de Minimum Viable Bureaucracy Bureaucracy Mínima Viable que un poco es lo que intentamos hacer todos y WeShare es un intento también para que haya más personas que crean valor y que ayuden al desarrollo de la organización sin que haya un nodo central o que el nodo central sea lo más básico posible ¿cómo? bueno tú contabas un poco de esto pero ¿cómo manejáis esa tensión? ¿y cómo tal vez Jaime cómo ves esto evolucionar en el futuro a través de blockchain? bueno yo todavía no lo manejo no consigo encontrar la solución pero yo tengo ideas que pienso que pueden servir para resolver un poco esto por ejemplo los presupuestos del Estado están pagados con los impuestos de todos o sea que deberíamos gestionarlos entre todos no dejarle a 200 tíos en el Parlamento que decidan eso una vez cada año o sea que yo para gestionar esta burocracia en vez de decir venga pues vamos a hacer unos procesos cada año y tal diría pues todo el mundo propone vuestras ideas con pequeñas comunidades cada uno decide qué entra dentro del presupuesto vota lo que quiere ver y todo lo que entra en el presupuesto avanza en vez de dejar las decisiones a políticos y yo creo que cualquier empresa descentralizada se podría gestionar así hay un dinero que entra y luego en comunidad podemos decidir qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no pero bueno todavía queda bastante tiempo para que lleguemos a eso bueno gracias será la conclusión gracias a todos y seguimos muchas gracias un aplauso por favor aplausos Gracias por ver el video.